Edson Álvarez Alborota, Las Aguas, y pone muchos temas en la mesa para la discusión. ¿Qué te dice esta entrada? Deciré, tú que eres futbolista, tú que respiras el campo, que sigues teniendo que ver con la estructura del fútbol mexicano. ¿Dónde estamos parados después de lo que pasó en Qatar y hacia dónde vamos con esta selección y con el nuevo técnico? Ya lo decía, Hugo, muy buen inicio, muy buen inicio. Porque te voy a decir una cosa, cuando estás dentro de un vestidor, tú como jugador estás en competencia. Tú tienes una relación estrecha con el entrenador, con tus propios compañeros, tu complicidad directa, y de pronto él dice y expresa que se siente como un poco esa incertidumbre de la comunicación y de las tomas de decisiones. Para mí creo que llega tarde esta declaración, no sé si por miedo, no sé si por incertidumbre, no sé si por qué, ahora sí te ha permitido hablar. Y esa polémica te genera porque a lo mejor cuando estás en competencia no viene a la cabeza y respetas las decisiones que en su momento crees que son las oportunas. Porque tú como jugador estás al servicio del entrenador y lo que él vaya a mover. Pero me parece que ahora calentar esto después de cierto tiempo, a mí me parece un poquito fuera de línea. En mi punto de vista ahora, con lo que digamos todos en la mesa, creo que va a dar a pie a qué había en el vestidor, si realmente había esa unión, o si realmente era simplemente seguir las órdenes y lo que me diga el entrenador lo voy a hacer, o también tener esa comunión de tomar en cuenta que el partido se resuelve de acuerdo a lo que el partido te da. Y saber que si no estás tomado en cuenta hay que respetarlo, y el que sí está tomado en cuenta va a tomar la decisión correcta en el campo. Ahora vamos a ver la declaración. En algún momento yo tenía, Tuca, una gran relación con el Tata, pero una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol. Cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Entonces cuando llega el partido contra Polonia todo muy bien, muy bien. Y cuando llega el partido de Argentina, haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar. Y todos sabemos lo que pasó en ese partido con Edson, y lo que pasó en ese partido con el planteamiento de Martino y el resultado final contra Argentina. Mira, ¿se podía jugar de otra manera con esa materia prima? ¿Hubieras jugado de otra manera o era la forma de aspirar a un resultado histórico, porque contra todo pronóstico el potencial de Argentina contra el nuestro? Nada que ver. Voy a una frase tuya, como es el lunes con el periódico bajo el brazo, ¿verdad? Sí, ya con el periódico al día siguiente. Hay muchas cosas que podamos decir y todo esto. O sea, dice, parecía que no sabía que yo cómo jugaba. Yo creo que ahí lo único que es que a lo mejor no me peló ya. Pero los entrenadores de selección, imagínense, si uno en un equipo tiene presión muy grande, o sea, de selecciones tiene, y muchas veces uno está metido en su cabeza una cosa y a lo mejor no saluda a un jugador o esto y todo, pero son cosas normales, ¿me entiendes? Ahora, que podría jugarse de otra forma, yo creo que podríamos decir mínimo cinco. Si juegas más expuesto, si juegas a... Pero él decidió esto, Javier. Pero son dos cosas distintas. Sí. Una es el planteamiento táctico, lo que estás pensando tú como entrenador, porque tú lo acabas de decir, el entrenador tiene muchas presiones, si en un club lo tienes, en una selección me imagino que es mayor, pero esa es una cosa. Y la otra es lo emocional. Si tu materia prima se siente con incertidumbre, de pronto lo tomas en cuenta, vamos al cafecito, platicamos, y luego de pronto al día siguiente me dicen, ¿y cómo te llamas si no me interesa? Y lo borras. Entonces, ¿qué comunión y qué cohesión de grupo hay? Yo conozco varios entrenadores que así hacen. Pero, ¿y da fruto? Varios. ¿Da fruto eso? Es una pregunta retórica de decir, bueno, ¿da fruto? Yo, y voy a poder decir, Marcelo Bielsa, a él no le gusta interactuar con los jugadores. Punto. O sea, y yo conozco otros que platican dos horas contigo al día siguiente y no te saluda, no te pela. O sea, es la verdad. Pero no hay, Tuca, tú pasaste por selección. Bueno, Hugo, te voy a dar la palabra. Antes que pase, Hugo. Tu introducción es perfecta. Muchas gracias, Tuca. Pero yo, sobre todo porque... Ahí hablaba, dices, de verdad es la verdad. Porque yo me acuerdo de la expulsión. Perdone, porque luego los jugadores se ofenden. ¿En qué momento se hizo expulsar Rafa Márquez en un Mundial? ¿En qué momento Javier Aguirre en un Mundial? ¿En qué momento Luis García en un Mundial? Y así nos podemos ir. Si el nivel del fútbol mexicano da para que en tu mejor Mundial estés peleando con los que son mejores y la indisciplina, la falta de concentración finalmente marca diferencia, pues no puedes ir a ningún lado así. Siempre es estar jugando contra las bajas, en el sentido de lo que tiene el entrenador. Pero ahora sí, a ver, Hugo, Ricardo, Mario, porque me da la impresión, simplemente es una sospecha, que esto se ha vuelto y no es este el último ciclo, sino quizá desde el que tú tenías en el 94, donde si el entrenador no ha ropa, si el entrenador no tiene a sus caciques, si no tiene el convencimiento, si no los consiente, el jugador como que va perdiendo la ruta en el camino. Y así teníamos el grupo de unos y otros, el de La Volpe y el de Mejía Varón y los de Aguirre y los... Y dice el Tuca, a Bielsa le vale un soberano cacahuate generar esos vínculos. Tú pasaste por todas como director técnico, como jugador histórico de selección en muchas décadas, en diferentes décadas. ¿Cómo ves el fenómeno? ¿Y por qué lo dice ahora Edson? ¿Es fuera de tiempo? ¿Es falta de valentía? ¿Te lo callas para siempre? ¿Lo dices en qué momento? ¿Cuándo dijiste tú o empezaste a hablar de los cambios en el 94? Bueno, primero, felicitarte por el editorial, que estuvo muy bueno. Gracias, Hugo. Y lo otro es, por ejemplo, Tuca comenta que cada entrenador tiene su forma de ser, su carácter, su manera del diálogo, interactuar con los jugadores. Sería interesante preguntarle a los jugadores que uno ha dirigido, qué le parece el entrenador anterior que le dirigió, qué le parece la personalidad, el estilo y la forma y cómo jugó mejor. Entonces, hay jugadores que estuvieron con la Volpe, hay jugadores que estuvieron con Tuca, hay jugadores que estuvieron con Bielsa, hay jugadores que estuvieron con Mejía Varón, hay jugadores que estuvieron conmigo. Entonces, sería interesante hablar o que les preguntarán qué tal. Ahora, lo de las declaraciones de Son Álvarez, estoy de acuerdo que los jugadores nunca, nunca van a hablar mientras están dentro de una concentración y previo a un campeonato o previo a cualquier tipo de competición mundial en este caso. Nunca. Y no pueden decir nada. Ajo y agua. Ya saben lo que significa ajo y agua. A joderse y aguantarse. De esa manera, pues uno dice, tiene toda la razón. Los que sí tenemos la oportunidad de comentarlo, somos los que estamos fuera. Yo fui uno de los que dije que el Tata Martino, tres meses antes o cuatro meses antes, que qué yo sugiero para que en Qatar esté mejor, echar al Tata. O sea, va para abajo. Es una clara evidencia de fracaso, que no va a pasar nada. Ver el ambiente, intuir. Y nosotros que tenemos esa intuición, sabíamos que en lugar que iba para arriba, iba para abajo. Entonces, hay que tener la decisión y el valor, los directivos, de cambiar al técnico en ese momento. No lo hicieron porque es extranjero el técnico. Si fuera mexicano, lo hubieran hecho. Y eso siempre va a molestar. Bueno, a ver, qué tema tan interesante, Ricardo, Mario, porque la gente se cuestiona ya en este momento si los 11 que coloca el Tata Martino son los 11 mejores, independientemente de que tienen que ser los mejores para lo que estás planteando, para lo que estás buscando. Porque si buscas un juego atrevido, abierto, pues es distinto a los delanteros que puedes colocar los volantes. Pero para cómo le planteó el juego a Argentina, pregunta número uno, ¿era nuestra máxima posibilidad para ti tomando en cuenta cómo juega Argentina, Messi, compañía, favoritos para ser campeones del mundo? O sea, ¿resistió Martino en base a la inteligencia de un planteamiento táctico que era lo máximo que podías hacer? Y luego los 11 que colocó, ¿qué te parece? A ver, yo te voy a hablar desde mi trinchera y primero voy a hablar del primer tema y después te contesto esta. Número uno, esto no es un equipo, es una selección. En un equipo llega el técnico y hay unos jugadores y puede traer tres, cuatro y que se frieguen todos y así está. En la selección no, en la selección no existen los jugadores. Llega el técnico y él elige a todos. Entonces, yo no puedo entender con base en mi experiencia que me costó mucho, en el 90 no fuimos, en el 94 me quedé fuera, había muchos altos y fui hasta en el 98 y valoré mucho el ser seleccionado nacional. Entonces, yo no puedo entender un jugador que se queje si el técnico lo escogió. Ya después el técnico tiene que corregir, es un torneo corto de gran presión y tiene que tomar decisiones. Entonces, yo no entiendo un jugador que se enoje porque no lo ponen en un mundial. Partiendo de esa base, número uno. Dos, la gestión del técnico, hay que entender la presión que tiene él para elegir y para analizar al rival en un torneo tan corto y de tanta presión. Tres, me detengo ahí. Te interrumpo. Entonces, lo que tú dices es, Martino no tenía, pese a la visión que tiene Edson, por qué tomarse el tiempo, sus preocupaciones estaban en el otro lado, para darle una explicación y hacerle sentir que no es un tema personal, sino simplemente su cabeza estaba en el otro lado. Tiene que resolver el técnico y vamos contra Argentina. Número tres, nunca había visto, esto sí lo quiero decir de quedar claro, el técnico cuando llegó yo creo que todo México o el 99% experiencia en el Barcelona, un equipo de alta jerarquía. Con Paraguay hizo un gran papel en selecciones sudamericanas, que somos muy parecidos, digamos. Llegó, empezó a hacer las cosas muy bien, tuvo éxitos deportivos, hubo continuidad en muchas cosas. Y luego ya no, se le cayó. Muy cerca del Jimmy Lozano, que no se nos olvide porque el Jimmy Lozano trae continuidad del Tata Martino, muy cerca de él, se consigue una variedad olímpica en la gestión del Tata como seleccionador como yo. Y después, en picada, yo no sé qué pasó con el Tata, perdió el interés. Cuando se fue torrado, para mí fue un parteaguas importante, quitan al director de selecciones nacionales o no, que puesto tenía torrado, y él se desilusiona porque tenía una gran comunicación con él. Empiezan las diferencias con John De Luisa, presidente de la federación en ese momento, y empieza así, ya no iba a los entrenamientos, ya no iba a los partidos, que empezó que le dolía el ojo, se fue a Argentina y el equipo hizo así. Ya nada más estaba viendo, a ver si le pagaban, yo creo, yo creo, para terminar el ciclo. Pero a ver, ahí eso nunca había pasado en selecciones nacionales. Estaba muy incómodo, él protesta públicamente por la sesión de Gerardo Torrado, él dice que no está de acuerdo, que no le preguntaron, creo que ahí queda muy lastimado, pero en ese momento pudo haberse ido y siguió, y entonces tú dices, bueno, pero con un desinterés. Pero tiene su contrato, hubiera dicho, oye, ya no lo voy a hacer porque no me siento pleno. El tipo siguió hasta el final y siguió generando un ambiente que hoy parece no fue el mejor. Ahora te voy a decir una cosa. Alineación. El tema es que John De Luisa era el único que tenía contacto con él, no le daba cuentas a nadie, por eso ahora se inventaron este consejo de notables que no opera para nada, que no existe, que es pura patraña, pero no puede ser que a mí me dé el señor Tuca Ferretti con los pocos conocimientos que puedo tener del tema táctico que a mí, puedo ser muy buen ejecutivo, muy estructurado, puedo ser ingeniero, arquitecto, puedo ser extraordinario para manejar otro tipo de grupos, pero si a mí me dejan solo con el Tuca, el Tuca me va a decir, yo voy a hacer esto y el otro y yo no le puedo pedir que me dé cuentas a mí y eso es lo que pasó en esa relación de Luisa con Martino. Se fueron solitos, solitos, solitos y terminaron haciendo un tiradero. Ahora, dijiste lo mismo que dije yo, te tardaste más. Vendió el partido Martino de Párez él puso... Podemos decir lo que sea, pero menos dudar de la dignidad de él. Bueno, pues es que eso es lo que... Esto sí, esto sí es imperdonable. Los aficionados... Y si alguien dice, yo en lugar del Tata voy lo demás. Errores gravísimos porque me preguntaste la alineación, él puso una línea de cinco con Gallardo y Kevin por fuera, Moreno, Montes y Araujo como centrales y puso tres volantes que realmente eran cuatros porque Vega bajaba. Vega rarraba una banda, era un 5-4-1 como jugó México y es increíble realmente que nos hagan un gol cuando tienes tres centrales y tres volantes prácticamente en el centro y en esa zona cayó Messi con tiempo y espacio. En el minuto 65, Ricardo, en el minuto 65 contra Messi, yo creo que fue una gran propuesta para el... Para mí sí. ...que se tenía. Para mí sí. Ahora, yo sí creo que, Mario, te doy la palabra, esta estupidez de decir es que como es argentino, le dejó pasar a la selección argentina el camino, él quería ganarle a Argentina. Claro. Porque eso te da prestigio, te da... Un parto con tuca. Pero aquí la gente, quítale la idea a la gente de que entregó el partido porque es argentino para ayudar a Argentina. No se la vas a quitar, Mario. Sí. Bueno, ya hablaron de un montón de cosas, pero te iba a decir algo importante. Primero, el entrenador necesita hacer un gran diagnóstico de lo que es México. Sabes que no somos ni Brasil ni Argentina, somos mexicanos. Tenemos una idea y tenemos un fútbol. Primero, entender que para que México se imponga a cualquier equipo del mundo necesita un gran conjunto. Un gran conjunto. No podemos jugar como Brasil ni como Alemania ni como Paraguay que son muy parecidos. No, somos mexicanos y tenemos una esencia y tenemos que diagnosticar cuál es el sistema en donde tiene ventaja México. Entonces, eso es lo que yo en lo particular, a Osorio, a Martino, a los que han estado, nunca he visto ni idea, ni forma, ni conjunto, ni nada. Nunca le vi una intención y lo que dice Ricardo Barretti, puedes jugar de cinco, no sé de cuántas maneras, pero puedes ganarle a quien sea. El equipo mexicano le puede ganar a quien sea conjunto. Pero, ¿cómo, Mario? ¿Cómo a quien sea si nunca le hemos ganado a Argentina en la historia? Nunca. ¿Cómo le hemos ganado? a Francia. Sí, sí. Le hemos ganado a potencias mundiales. Sí, una vez sí. Una vez sí. Holanda. Una vez sí, o sea, pero también nos ha ganado, no sé, Jamaica de 20 veces te gana una. El chiste es cómo México llega a un nivel de un segundo escalón. A lo que voy es no hemos trascendido lo que me estás diciendo. Perfecto. Es lo que nos falta. Nos falta dar el paso importante, pero creo que necesitamos un gran entrenador, un gran conjunto y creo que México puede hacer algo. Y es Jaime Lossano, es Jaime Lossano. Ojalá y si se lo dan a él, si es merecido. Jaime Lossano es ese gran entrenador. Me gustaría que fuera y que fuera apoyado por otro entrenador con más experiencia. Pero lo ves verde hoy. Junto con él. Sí, lo veo un poquito verde. Tierno. Pero me gustaría a mí apoyado por alguien fuerte, sólido y puede hacerlo. ¿Te puedo decir algo rápido? Si Brasil no anda bien y tres o cuatro o cinco jugadores están bien, te gana el partido. México necesita el 100% al 100%. Con 11, ¿no? La base de México es que todos anden bien, un equipo bien gestionado y bien preparado. Y en el año 2, ¿no? Y en el año 2, ¿no? La base de México es como el 12, ¿no?